CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA de otro punto fijo llamado CENTRO el segmento que une el centro de la circunferencia con uno de los puntos se denomina RADIO por aquí estamos viendo la circunferencia que me dice es un conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia de otro punto fijo que está aquí llamado CENTRO y esta flechita que está por aquí indicando esto puede ser llamado RADIO la circunferencia se le puede medir la longitud de su contorno todo este pedacito de aquí lo podemos medir con esta fórmula que está aquí L es la longitud de la circunferencia que está dada por dos veces este símbolo griego letra griega se llama PI por el RADIO EJEMPLO de una circunferencia quien es? un anillo, el hula hula, una rueda de bicicleta CIRCULO CIRCULO es una figura plana formada por la circunferencia y por su parte interior o sea, la circunferencia es solamente esto que está aquí con el punto de dentro en cambio el CIRCULO es todo esto, todo lo que está aquí y todo lo que está dentro todo, todo, todo incluido el CIRCULO por ejemplo tenemos como CIRCULOS una moneda una moneda es solamente todo, todo lo redondo un reloj circular, una tapa de botella una tapa de hoy a este CIRCULO se le puede medir el área como esta fórmula que viene a continuación como A es igual a PI por RADIO cuadrado muy bien, continuemos en los elementos de la circunferencia tenemos los siguientes tenemos O que es el centro una cuerda, D es una línea que une un punto que está por acá con otro punto que está por acá el radio es este radio R también llamado OP o PR muy bien el diámetro es AB todo esto de aquí que generalmente es dos veces el radio flecha o sagita que es MN donde está MN es esto que está aquí MN arco es este DE arco de circunferencia es la parte curva que está aquí de este pedazo de aquí es el arco la recta tangente es esta que está aquí que pasa pegadito a la circunferencia punto de tangencia este punto T por este punto de tangencia pasa la recta tangente únicamente y por ese punto choca nada más y una recta secante la recta secante es esta de aquí que parte de la circunferencia en dos puntos uno por aquí y otro por acá muy bien pasemos a las propiedades todo radio trazado hacia el punto de tangencia es perpendicular que quiere decir que si yo cojo un radio y lo trazo hasta acá hasta el punto de tangencia este va a formar un ángulo de 90 grados con la recta tangente propiedad número 2 los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas son de igual longitud si esta cuerda AB es paralela la cuerda CD este arco que está aquí con este arco que está acá van a tener la misma distancia van a tener la misma longitud van a ser iguales quiere decir que este de aquí es igual a este de acá propiedad número 3 todo diámetro perpendicular a una cuerda biseca a la cuerda y a arcos respectivos o sea si esta cuerda yo le trazo un diámetro y este diámetro llega a ser perpendicular con esto quiere decir que esta cuerda va a quedar partida en mitades y estos arcos que está formando aquí también van a ser iguales o sea este arco AM es igual a este arco MB este arco AN es igual a este arco eso es lo que quiere decir 4 a cuerdas de igual longitud le corresponden arcos de igual medida si esta es una cuerda que es igual a esta o sea este arco que viene desde aquí hasta acá también tiene la misma medida que este arco que viene desde aquí hasta acá o sea tiene la misma medida son igualitos pasemos a lo siguiente ángulos en la circunferencia si tenemos estos gráficos de aquí me están presentando ángulos que pueden estar en cualquier parte de la circunferencia podemos tener el ángulo central que está ubicado en el centro podemos tener un ángulo inscrito que está en un punto de esta circunferencia y tenemos un ángulo interior que está flotando diferente del ángulo central muy bien para este caso cuando es un ángulo central mira esto me está determinando el ángulo central me está diciendo que este X que es el ángulo central es igual a esta porción de arco es igual a esta porción de arco muy bien es igual a esa porción de arco ahora si tenemos un ángulo inscrito o sea un ángulo que está pegado aquí a la parte de la circunferencia toda esta redondela está toda esta redondela y tenemos por aquí dos rayos que lo forman y que cortan y me dan esta porción de arco que está aquí alfa me está diciendo que este X que está aquí es la mitad de este arco o sea es alfa dividido entre 2 ángulo interior si yo tengo dos rectas que se cortan por cualquier lado me está diciendo que este ángulo que está aquí interior es igual a la suma de estos árculos que se forman aquí divididos entre 2 muy bien para ello vamos a empezar a resolver los problemas primer problema en un velódromo circular dos ciclistas salen del mismo punto A pero en sentido contrario si ambos ambos han recorrido la misma distancia calcular X en este gráfico de aquí quiere decir que ellos han salido de aquí mientras que uno se fue por acá el otro se fue por acá pero me está diciendo que ambos han recorrido la misma distancia o sea que esto que está aquí es igual a esto que está acá o sea si sucede eso que puedo pensar allá puedo pensar que esta distancia que está aquí también es igual a esta distancia que está acá entonces con eso ya tengo resuelto el problema voy a decir que 3X más 2 es igual a X más 72 muy bien resolvemos la ecuación este X pasa por acá esto es 3X menos X y esto es 72 menos 2 esto me queda 70 muy bien entonces X es igual a ¿cuánto? 35 y ahí tengo mi respuesta ¿ven? aplicando estas propiedades podemos determinar la solución de este problema bien, continuemos calcula el valor de X en esta expresión X está determinado por este por este arco de aquí hasta acá de donde está B todo esto de verde es el arco muy bien quiere decir que si vemos la propiedad que está aquí me dice que este X que es el ángulo es igual al arco dividido entre 2 este ángulo de aquí debería ser el X así que voy a poner 42 debe ser igual a quién? a este arco dividido entre 2 es igual a 2X más 4 dividido entre 2 eso quiere decir esto entonces ¿qué procedemos a hacer? este pasarlo a multiplicar y este se vuelve 84 y esto es igual a 2X más 4 entonces por aquí 84 menos 4 es igual a 2X por aquí 80 es igual a 2X entonces 40 es igual a X y ahí ya tengo mi resultado como ven esto es sencillo no hay nada del otro mundo y con las propiedades que estamos utilizando acá podemos resolver estos problemas muy bien ahora mira determina el valor de X en la siguiente figura X es un ángulo central es este que está aquí y que me decían que el ángulo central era igual a la porción de este arco de circunferencia que estoy aquí poniendo de rojo o sea X debe ser igual a este alfa pero nos damos cuenta que por acá tengo 290 y nosotros sabemos que una moneda un círculo una circunferencia todo esto de aquí cuánto de ángulo debe ser 360 muy bien entonces este alfa que debería ser igual a 360 grados menos 290 grados debe ser igual a este alfa entonces restamos esto es igual a alfa entonces alfa es igual a 70 esto es igual a 70 entonces este alfa es 70 ahora únicamente faltar arreglar la fórmula y encontrar cuánto vale este X sabemos que este lado debe ser igual a este eso quiere decir que 4X menos 10 debe ser igual a 70 por aquí queda 4X y este 10 que está restando lo paso a sumar entonces 70 más 10 y esto es igual a 4X esto es 80 muy bien por aquí ve X es igual a 20 X es igual a 20 muy bien ya tenemos resuelto nuestros ejercicios el día de hoy muy bien ahora te toca realizarlo a ti pero si tienes alguna pregunta o alguna duda en esta parte no dudes en hacérmela llegar al whatsapp que yo gustosamente te voy a ayudar nos vemos hasta la siguiente clase chau